Hola, soy Luis Donis, presidente de Radio Viejo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Y feliz de estar en Los Ángeles, esperando poderles ver este sábado, 19 de marzo, en el Hollywood Bar Casino, a partir de las 7 de la noche. Estarán bandas invitadas de Los Ángeles, hay una banda de México, una banda de El Salvador, y por supuesto les vamos a dar lo mejor de nosotros. ¡Esperamos! ¡Buena onda! ¡Gracias!